Todo listo. Se da la partida del clásico La Zambi. 1500 metros en la pista de césped. Toma la punta, Engels Dring. En el segundo lugar se ubica por dentro, Buena Fe. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, Galeana. En el cuarto lugar se ubica, Pretoria. A su costado, marcha Almoraima. Luego ganando terreno, Jess Flander, Jess. A continuación, Saino Moore, Campanera. Luego viene ubicándose, Ámbar. Más atrás lo viene haciendo, Juan Lowe. A continuación ha quedado, Poética. Están acercándose a los últimos mil metros, Engels Dring, marcha en la delantera. En el segundo lugar ha quedado, Almoraima. En el tercer puesto, Galeana. En el cuarto lugar, Buena Fe. En el quinto puesto, Pretoria. En el sexto lugar cerca, Jess Flander, Jess. Luego pasando por fuera, Saino Moore. Están en la última curva, Engels Dring, marcha en la delantera. Segunda, Almoraima. Tercera, Galeana. Cuarta, Buena Fe. En la recta final, Engels Dring en la punta. Segunda, Almoraima. En el tercer puesto va quedando por fuera, Pretoria. Faltando 250 para la meta, Pretoria con Almoraima. Tercera quedó, Campanera. En el cuarto lugar, Ámbar. En el quinto puesto, Saino Moore. Faltan 100, Pretoria quedó en la punta. Pretoria adelante, Campanera, cabeza. Faltan 80, Pretoria con ligera ventaja. Segunda, Campanera. Llega la meta. Tercero en línea, Poética, junto con Saino Moore. Luego, remata Almoraima. Más atrás, Ámbar. A continuación, Fasan Chiefti, Jeff Lander, Yes. Luego, Juan Lowe. Gale clásico a la Zambi. El 4A, Pretoria. Con Fernando Salazar.